Amigos de Campeones, hoy estamos cumpliendo 59 años de vida. Todo comenzó en el viejo Canal 7 en la calle Paseo Colón, continuó en Radio Belgrano y aquí Campeones sigue con su marcha. Quiero en este mensaje agradecer profunda y sinceramente a todos quienes han colaborado, a todos los periodistas, técnicos, locutores, operadores, administrativos, al cuerpo periodístico en especial que me acompaña desde hace tantísimos años. Mi familia ha sido fundamental en esto que es Campeones y sigue siéndolo porque todos están activos trabajando y acompañando al staff que lleva adelante nuestra organización. Campeones, gracias a Dios, es la organización periodística de automovilismo número uno del país. Esto es el trabajo y la consecuencia de tantos años, de tantos años de ser leal con nuestra audiencia. Por eso ese lema, Campeones no se alquilan ni se venden, ha dado los resultados y seguirá dándolos por siempre porque todos quienes hacemos esta organización sabemos que hay que respetar para ser respetados. Así que a todos y especialmente a los avisadores a quienes posibilitan permanentemente con su aporte que estemos en todos los medios radiares y televisivos liderando no solo en la Argentina sino que a través de Campeones Radio llegamos a todo el mundo. Mil gracias de corazón, agradecerle a Dios y a la vida la posibilidad de la gran familia que tengo y de la gran familia también porque somos todos integrantes de esto que es Campeones. Gracias, gracias a Dios, vuelvo a repetir, y a la vida, soy un agradecido. Gracias a todos de corazón. Muchas gracias. Chau. Campeones.